Señoras y señores, aquí está la nómina del PIN, dice... ¡Alegría, mamá! ¡Voy a lligar de la cámpra, mi amí! Huele, eh, 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 la nómina del PIN es cantar con carnaval. Huele, eh, 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 la nómina del PIN es cantar con carnaval. Y yo tenía una palenquera muy curiosa y muy ligera, trabajaba noche y dije, no quería que me moviera. Y así es como se quiere me dijo la palenquera. Y yo tengo a mi dedo con chinesa, para una vaca de llena, no me quiero, no te quiero, ay, pide, ve lo que quieras. Palenque, pale, que viva mi palenquera, que viva mi palenquera, que viva mi palenquera. Oye, Lenny Julián y Wendy Yohana Pa' que lo vengan con la nómina del fin Sigue ya, sigue ya, sigue ya, sigue ya Y viene la palvita arriba Ay, 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 ay Ay, dile a tu mamá Corre, dile a tu mamá Ay, dile a tu mamá Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene pelusa Pa' todos los bailadores que vienen al carnaval Pa' todos los bailadores que vienen al carnaval Disfrazado de marimonta y la cabeza es maicena Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene pelusa Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene pelusa Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene pelusa Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene pelusa Toca, toca, tamborero y no deje de tocar Toca, toca, tamborero y no deje de tocar Que esto comienza, se entiende hasta el mar de carnaval Ay, dile a tu mamá, el mío tiene pelota Corre, dile a tu mamá, el mío tiene pelota Ay, dile a tu mamá, el mío tiene pelota Corre, dile a tu mamá, el mío tiene pelota Ok, ok, yo quiero preguntar algo La gente que está ahí atrás nos está escuchando bien Sí, ok, los que están ahí atrás gozando Los que están aquí adelante, a la izquierda y a la derecha Nos vamos con el pasecito del perro pegado como David Ok, 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 las 13, bueno, bonito y verano Aquí tenemos atrás de reinas hermosas Y los caballeros agarran a su pareja ya mientras ellas bailan acá conmigo El baile del perro pegado Facilito, no me alcanza el cable pero Ven ahí voy, ahí voy Ok, agarra a tu pareja La coge y la acercan La aprieta, la cesárea Y luego vamos a bailar con el perro peo, ok Vuelve, rupe, 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 ru Repíntalo, repíntalo, repíntalo Agárrame que voy sin yoki, agárrame que voy sin yoki Agárrame que voy sin yoki, agárrame que voy sin yoki ¡Alegría! ¡Escóme ahí! ¡I, i, 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 i! Yo tenía una palenquera muy curiosa y muy ligera Trabajaba noche y día y no quería que me moviera Y ahí en ciego como se quiere me dijo la palenquera No te están pidiendo besos para en una palenquera Tú me quieres, yo te quiero, ay, pídeme lo que quieras Palenque, palenque, palenquera, palenque, palenquera ¡Que viva mi palenquera! ¡Ay, palenque, 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 palenquera! ¡Que viva mi palenquera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sigue ya, sigue ya, sigue ya, sigue ya! ¡Y viene el amarillo arriba! ¡Va! 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 ¡Ay, dile a tu mamá! ¡Que el millo tiene pelusa! Corre, dile a tu mamá, el millo tiene pelusas Corre, dile a tu mamá, el millo tiene pelusas Las mujeres de mi tierra que levanten la pollera Las mujeres de mi tierra que levanten la pollera El millo tiene pelusas y que viva la pared entera Ay, dile a tu mamá, el millo tiene pelusas Ustedes bailando y la nomina tocando Ustedes bailando y la nomina tocando Al ritmo de charupa, todo el mundo vacilando Ay, dile a tu mamá, el millo tiene pelusas Ay, dile a tu mamá, el millo tiene pelusas Flora Daniel Silvana De Baranoa Dilo Danielito 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 Tiene pelusa, tiene pelusa, tiene pelusa